Pero sí, o sea, están muy buenos para eso, es muy barato. Aunque los días de calor no terminan, comerciantes del centro de Hermosillo tienen en oferta la ropa propia de esta temporada. Los descuentos de hasta el 50% provocó una recuperación en las ventas, lo que además es en apoyo a la economía familiar, a decir de los comerciantes. Para que aproveche toda la clientela y vengan a surtirse, porque pues hay personas que no les alcanza el salario y cuando la ropa está en promoción, pues ya les alcanza un poquito más. Pues para que salga todo lo que se podría decir lo de verano. Y si tienen respuestas con la gente, con este tipo de oferta. Sí, 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 ya han mejorado un poco más las ventas. La estrategia permite a los comerciantes agotar la existencia de ropa de primavera-verano y dar entrada a la de otoño-invierno, la que normalmente se pone en estantes a partir de septiembre. Aquí viene una nueva temporada de ropa y pues ya la que se está ofertando es la que ya está. La que está por salir. Sí. Y ha respondido la gente a eso. Sí, septiembre y octubre ya se empieza a surtir lo que es ya de invierno, como cosas abrigadoras como chamarras, suéteres. Cual sea la intención es un hecho que muchos son los que aprovechan la oportunidad, ya que con un buen suéter o chamarra también puede ser usada en época de frío. Con imágenes de Toño Victorín, Noticias Telemax, Marta Gramón.